Nos quiero agradecer, seguro, seguro, a que Jesús, Jesús, nos va a tener el bautizo de lo cual está en Jengel, para el Carnaval 62. Me quiero inmensamente agradecer a RBC para estar aquí, que siempre ha dado su aporte de estar aquí, junto con Rubén García, una que danza día 13 de Jengel, el Jengel oficial para el Carnaval. Me quiero agradecer y un fuerte aplauso para RBC, cual nos va a presentar su Jengel, Jesús, Jesús. Gracias. Pueblo, pero también seguro, seguro, para el grupo de Carnaval, una que nos propisa positivamente, nos halla más grupos, a pesar de que está en el tiempo cortico, la confianza tiene que nos halla tres grupos nuevos, para poder engrandecer el Carnaval y el año aquí. Me quiero agradecer al grupo de nuevo, de corazón me quiero agradecer y desean un fuerte éxito, para el cual está en el Carnaval 62. Te quiero aquí un rato, rende el tiempo para mi papá, Rubén Tiki, pues un bebé de Jesús y Jesús, pero me quiero estar en un momento, sí, para agradecer y retener la organización de SMAC, manera nuestra conocer, año pasado, una transición, naturalmente, de un periodo romántico, a poner un Carnaval, arriba pía, después de un año, sumamente exitoso en el año 60, costumbre en el año 61, y tú eres un, que te voy a ir después de el lustro, que está difícil para el grupo de Carnaval, para los comerciantes, que te contribuyen, sin embargo, me quiero que nos ponga atrás, un Carnaval exitoso en el año 61. Me quiero agradecer a SMAC, y, naturalmente, la entera organización, para que sea disponible, donde hay preocupaciones, pero seguro, donde hay condiciones que quiero poner adelante para SMAC, donde hay un relato financiero, que me felicito, y la entera organización, con manera estatutada, prescribida, donde hay que abrir, para la comunidad de Aruba, para la turca navalista, para los comerciantes, para que haya aún más confianza, de sostener la actividad económica, más grande, que hay que tener en el año, con el Carnaval, cinco o seis semanas, de actividad, con los comercios, seguros de disfrutar de eso, y que aquí, hace una apelación, también, en el comercio, para dar un sostén, no solamente en la organización de Carnaval, SMAC, pero seguro, en cada uno de los grupos de Carnaval, para participar, como también, músicos, bandas, tours, con la forma, y festividad cultural grande aquí, que nos estamos celebrando, comenzando aquí un par de minutos, con el ejemplo oficial, lo voy a lanzar, y para después, comenzar y preparar, para que un temporada de Carnaval, ropa y cortico, día 2 de anuario, que el Carnaval comenzará, te quiere, como meneser, encargado con cultura, seguro, nos estábamos a tener dos celebraciones, muy importantes de nuestra cultura, con la mezcla de otros, nos estábamos a bailar, mientras nos escuchamos el Carnaval, y escuchamos el Carnaval, mientras aún nos está celebrando, y deseamos otro, turco es bueno para un año nuevo, y por eso, y por eso, me gustaría, es un momento único, carnaval, te quiero hacer un año nuevo, un schedule muy fuerte, pero, me agradezco también, la cooperación, como me puede sentir, te quiero vivir, con la otra teía, y también, entre, SMAC, y todos los stakeholders, en el instituto, en el departamento de gobierno, no gubernamental, para reunir, en un buen ambiente, según el relato, que nos ponemos ahora, también, para asegurar un periodo, que estábamos en un momento corto, que estábamos en un momento muy exitoso. Finalizando, me hace un deseo, de que, como mandatario, encargar también, nos está sinti, que el diálogo, también, contribuye, naturalmente, en un momento positivo, en el Carnaval 62, aquí, entre diferentes organizaciones, que participan en el Carnaval, para tener un diálogo, que se ha abierto, que nos ponemos en un periodo, para compartir con esta, sumamente positivo, un programa de radio, televisión, para traerse mensajes, en un positivo, para los grupos, para transmitir información, en un positivo, para la comunidad, para la final de cuentas, nos ponemos en el día 8, a Trobe, un de los 62 Carnaval, de una forma, sumamente exitosa, con mucha alegría, con mucha amor, y con nuestra guapa atrás, tenemos una celebración, mucha gran, que tomemos lugar, con un costo positivo, en el gel. Para bien SMAC, para bien el grupo de Carnaval, para bien la banda, la música, en el comercio en general, con esta forma parte, manera de avisa en el comisamiento, es aquí, esta una actividad cultural, de más grande, si nosotros son de más grande, con tu lugar, arriba a nuestra isla, con una celebración grande, que invitación para hoy en noche, también, en el Carnaval Village, y agradeciendo a todos, que lo contribuí, de la parte aquí. ¡Viva Carnaval! ¡Viva Aruba! y naturalmente, ¡Viva! 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 y general aquí de Aruba, su Carnaval. Nuestra desea SMAC y organización, grupo, bandana y turistas, que tomacan con Carnaval, para un año 62, un hobby exitoso, y manera de mostrar, explica a cabo, nuestra espera, con comercio, por que da contribuir en grande, mezclas con la asintura, con Carnaval 62, de Aruba. En nombre de RBC, encontré un pabien, un danqui, y me esperaba Turén, por que goza de un Carnaval 62, sano, pero también, con el hobby, con el hobby, y la bestiadora, con el hobby, y con el alegría. ¡Viva!